Desde que se estrenó a finales 2022, la serie de Netflix Emachos Alfa ha capturado la atención del público gracias a su peculiar enfoque en la narrativa y su dinámica de reparto, una fórmula característica de los hermanos Alberto y Laura Caballero. A medida que la serie avanza hacia su tercera temporada, la cual ya ha finalizado sus grabaciones, se confirma la inclusión de nuevos talentos que prometen enriquecer aún más el universo de la serie. Macarena Gómez y John Cortajarena son las últimas adiciones al elenco de Emachos Alfa tal y como confirma Iotele. Gómez, reconocida por su papel de casi dos décadas como Lola Trujillo en la que se avecina, se une al grupo de actores episodicos en la serie, consolidando su relación con el equipo de Contubernio. Por su parte, Cortajarena hace su debut en las producciones de los Caballero, trayendo su experiencia en otros proyectos significativos como El Imortal, Altamar, La Verdad y la serie internacional, Cuantico. Netflix muestra una confianza sólida en el potencial de Emachos Alfa, no solo renovando la serie para una cuarta temporada antes del estreno de la tercera, sino también planificando su expansión en el mercado europeo. Alemania será el primer país en acoger una adaptación local de la serie, con proyectos similares en marcha en Francia, Italia y Países Bajos. Esta estrategia sigue el éxito global de las primeras dos temporadas, que se colocaron entre las más vistas en Netflix. La serie no solo destaja por su entretenimiento, sino también por su enfoque crítico en temas como la masculinidad tóxica y el patriarcado. Raúl Tejón, uno de los protagonistas de Emachos Alfa, enfatiza que estos no son problemas exclusivamente masculinos, sino desafíos sociales amplios que la serie busca explorar y discutir. Con su mezcla de humor, drama y un agudo comentario social, Emachos Alfa no solo promete mantener su éxito en las pantallas de los espectadores, sino también expandir su influencia cultural a través de nuevas audiencias en toda Europa. A medida que los fans anticipan el lanzamiento de la tercera temporada, la serie se prepara para continuar su narrativa innovadora y su expansión geográfica en el panorama televisivo internacional. Antena 3 anuncia el inicio de la producción de su nueva serie original, E perdiendo el juicio con Elena Rivera como protagonista. Supone el regreso a la ficción tras dos años de parón. Y es que, tras hacerse popular por su papel como Karina en Cuéntame, Elena Rivera se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de nuestra ficción, consolidándose en sus papeles protagonistas en Alba, La verdad, Inés del alma mía, Sequiao los herederos de la tierra. Ahora vuelve a la ficción protagonizando E perdiendo el juicio, nueva serie de A3 Media. La grabación comenzará en las próximas semanas y, como es habitual, los suscriptores Premium de A3 Player podrán verla en exclusiva antes de su emisión en Antena 3. E perdiendo el juicio, que constará de 10 episodios de 50 minutos cada uno, es un drama legal protagonizado por Elena Rivera en el papel de Amanda, una reconocida abogada que sufre una grave crisis de su top trastorno obsesivo compulsivo durante un juicio importante. A partir de ese momento, su carrera se desmorona y se ve obligada a aceptar un trabajo en un despacho de abogados en decadencia, muy por debajo de sus expectativas, donde trabajará junto a un grupo de profesionales en baja forma, muy diferentes de los abogados con los que estaba acostumbrada a relacionarse. Esta nueva etapa supondrá un desafío para Amanda tanto en lo profesional como en lo personal, ya que en el nuevo despacho encontrará personas que complicarán aún más su vida. Amanda deberá defender a su hermana, implicada en un misterioso caso de asesinato. E perdiendo el juicio es una producción de A3 Media TV en colaboración con Boomerang TV. Los productores ejecutivos son Monse García, A3 Media y Luis Santamaría, Boomerang TV. El guión está a cargo de Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías. La serie se encuentra en fase de preproducción y en las próximas semanas comenzará su rodaje y se anunciará el resto del reparto. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.